Estamos re contentos, el jardín es hermoso y bueno, esperando este día que por fin llegó, así que sí, no, re contentos, los nenes están felices, los que vinieron están encantados con el jardín, así que sí, es un día muy especial para todos, así que sí, muy contenta. ¿Tres secciones tienen? Tenemos tres secciones para el turno mañana, tres para el turno tarde, tenemos salas multiciclo que son integradas de dos y tres años e integradas de cuatro y cinco años. Bueno, la otra es multiciclo porque es nenes del nivel de maternal junto con los nenes del nivel inicial, así que sí, tenemos las seis secciones ya con bastante matrícula, así que bueno, felices. ¿Cuántos chicos aproximadamente? Y aproximadamente tenemos 180 chicos. Bueno, casi al tope de la matrícula. Sí, 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 estamos, la verdad que con una matrícula muy buena para recién haber empezado. Bueno, ¿quién está más nervioso, los nenes o ustedes? Yo creo que era un poco, los nenes estaban ansiosos, nosotros estábamos nerviosos por los preparativos y esperando la llegada de los nenes, así que sí, estábamos. ¿Sos la primera vez que sos directora? Sí, la primera vez que soy directora, mi primer jardín, así que sí, todo se sumó, por eso la emoción en las palabras que dije allá en el acto, así que sí. No te quiero poner nerviosa, pero dentro de 25 años, cuando se cumpla un aniversario del jardín, va a quedar también tu plaquita acá, van a recordar, la primera directora está acá. Sí, eso me dijeron antes de empezar el acto, así que eso... Eso te puede... Eso, claro, no ayudó a la tranquilidad, pero bien, bien, sí, no, re contenta, la verdad que es un orgullo y el nivel es un orgullo, así que contenta. ¿Sos de acá de General Rodríguez? Me mudé hace un par de años a General Rodríguez, yo antes vivía en Merlo, y bueno, elegí ahora al General Rodríguez, y la verdad es que hermoso. Lo hablábamos con el intendente, era muy necesario el jardín en este barrio, ¿qué te decían los padres? Sí, yo en realidad también, mi nene va a un jardín acá en 905, yo antes de tomar el cargo, yo soy profesora de Educación Física, y trabajaba y veía la cantidad de demanda que hay de jardines, y sí, fue como un alivio para la demanda, porque la verdad es que había mucha necesidad de matrícula, y así que bueno, esto alivian un montón. Quedan unos cupos entonces, nada más. Quedan, quedan, todavía nos estamos acomodando, porque algunos nenes estaban esperando, estaban en lista de espera en otros jardines, así que va a haber algún poco de movimiento, quizás algunas oportunidades haya todavía para inscripción.